qué tal amigos me acaba de llegar esta bocina estéreo otra bocina estéreo el cual me comenta la señora que no se escucha se escucha pero se escucha bajito entonces le voy a medio probar subiendo de todo por derechos de autor a veces no me es todo lo que se escucha en todo al tope en el volumen es todo lo que se escucha esta miren está al tope el volumen y se escucha bien bajito entonces lo que voy a hacer amigos es cambiar los potenciómetros los potenciómetros ya que en un vídeo que ya tengo trepado le cambió igual los potenciómetros y era la falla que tenía esta qué modelo es acá está bueno acá dice la especificación bafle 1545 1545 bt la marca estéreo así que pues lo que voy a proceder a hacer es cambiar el potenciómetro mayormente el de volumen la otra que le cambió el volumen era de 10k así que creo que va a ser igual así que pues sin más voy a proceder a a desarmar a desarmar y este y ya luego cuando vaya a cambiar el potenciómetro les muestro bueno pues esta es la tarjeta amigos de esta estéreo aquí está la placa la misma que la otra su placa de los potenciómetros la la donde va la señal de audio y la que conviene la ahora sí que donde van los amplificadores esta es más más compleja la otra traía un un este hoy se me fue el nombre un transformador esta no está ya viene un poco más actual trae aquí su su lo que es su fuente de poder y acá donde van a trabajar los amplificadores de hecho esta trae dos amplificadores 25 c 5200 estos son sus amplificadores aquí están sí y a diferencia de esta esta silla trae bluetooth en esta tarjeta que va acá sí así que pero aún así viene más elaborada no como las tarjetas chinas que sólo viene una tarjeta y ahí viene todo esta no esta viene más compleja donde viene sus sus este potenciómetros acá donde va lo que es este va los micrófonos por lo que veo y acá es donde viene ya toda la conversión de audio amplificada amplificada sí entonces este voy a proceder a retirar esta tarjeta esta y cambiar este potenciómetro que es el de volumen por lo que veo es muy bajito así que voy a cambiar este este viene siendo de 680 k dice bueno de todo modo le voy a poner uno de 10 k que así fue a la que le puse anteriormente a ver si sigue funcionando sí así que pues bueno voy a hacer ese que se retiro de este potenciómetro y seguimos bueno como les decía acá a espaldas del amplificador trae unos numeritos sí por ejemplo este que es el de volumen dice B680 k sí pero ahora que quite la placa amigos dice 10 k 50 k 50 k 10 k 10 k el que voy a cambiar va a ser este de 10 k sí ahí está bueno ya tengo el reemplazo para este potenciómetro así que voy a proceder a quitarlo y bueno ahorita que tenga ya para reemplazarlo les decidimos bueno este ya ha quitado el potenciómetro aquí ven era de 6 pines y el que voy a poner es de 3 pines y ustedes se preguntarán es posible eso claro que sí porque la voz y la el vídeo que subí hace poco amigos los primeros 3 pines eran tierra y ya los estos 3 de aquí seguidos eran lo que manejaba el audio bueno ahora estos 3 pines de aquí no tienen ninguna función si si se dan cuenta aquí no tiene ninguna ninguna pistas que vayan a algún lado como estas calles que están acá si se dan cuenta cada puntito de acá tiene una callecita a diferencia de acá no hay ni una calle si si le damos la vuelta acá menos si quiere decir por ejemplo esta viene a conectar aquí este lado que viene acá viene a conectar a la de en medio y esta que está acá la tercera vendría siendo creo que la tierra porque no hay ninguna conexión esta lo voy a tener que poner aquí soldarle un cable de tierra para que no haya problemas si así que bueno tengo este potenciómetro que es de 10k entonces este potenciómetro va ahí en la primera línea que va a ser aquí aquí saltándome la segunda línea porque la segunda línea no tiene ninguna pista si les digo el otro vídeo que subí de la marca estéreo en donde cambio los potenciómetros tal vez no se los mostré pero aquí adelante todos los potenciómetros eran negativos eran tierra y los que tenían la función de subir y bajar el volumen o grave o agudo eran las segundas las segundas líneas bueno en esta pues me tocó que la primera línea es donde van el potenciómetro así que aquí voy a soldar el potenciómetro bueno ahorita le seguimos bueno pues amigos ahí quedó ahí quedó soldado ya el potenciómetro de 10k ahí está el nuevo que le puse y le puse una soldadura de tierra a este otro si y ahí está miren les digo estoy usando la primera línea la segunda línea está deshabilitada porque este no es de 6 pines es de 3 así que vamos a armar y probar si voy a ahorita armar y probar a ver qué tal amigos ahorita seguimos bueno pues ahí está ya ya he armado el potenciómetro voy a encender y ahora sí amigos ahora sí esto va hecha fuego cambiamos cambiamos subimos volumen no pasa nada cambiamos 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 y ahora sí amigos esto va a echar fuego pues así queda una más una más de reparación y este nada más fue cambio de potenciómetro así que pues este de la marca estere aquí hasta sí y la verdad que tiene un buen buen sonido esta bocina sí sin más amigos les dejo espero que les guste este vídeo y compartan suscríbanse pónganle la notificación ahí para que le lleguen mis vídeos y próximamente este su subiré más vídeos así que estén pendientes les agradezco sin más me despido un saludo para ustedes hasta la próxima y 2 2 3 2 2 2 2 Gracias. Gracias.